El partido estaba bajo control. Incluso la primera media hora fue más o menos cómoda y luego ya el partido, sobre todo en la segunda parte, se enreda mucho. Sí, yo creo que hemos entrado bien en el partido, hemos hecho un gol y la sensación era que estaba bajo control, pero bueno, en este campo es difícil no mantener ese control. Y es verdad que, sobre todo en el segundo tiempo, pues bueno, ellos, igual no en ataque posicional, donde yo creo que no hemos sufrido, pero sí en jugadas aisladas, sobre todo en el jugadero, hemos sufrido mucho. Y la verdad es que, bueno, que al final nos han hecho un gol y, bueno, hemos tenido opciones de hacer el segundo, pero ellos también, ¿no? Y es verdad que el segundo tiempo hemos tenido menos control. ¿Da por bueno o da por justo el empate? No sé, tampoco me he puesto a pensar si es justo o no. Seguramente sí, ¿no? He estado pensando más en lo que hemos hecho bien, en lo que hemos hecho mal y pensando en lo nuestro, ¿no? Y analizándolo fríamente, pues seguramente el punto habrá sido justo. ¿Por qué me ha hecho mal? Y yo creo que el presidente Gombia ratzera, pero el momento es que la gente se va a ver, ¿no? Y la gente se va a hacer un poquito el punto bajo. Y también lo que hemos hecho. ¿En qué pasa que el Partido? Y es que el partido, ¿y lo que hemos hecho bien? ¿Has dado que hay un partido o ayer? Pero no, ¿no? El partido es muy bueno. ¡Y lo que yo creo que hay que hacer un partido, porque no tienen algo que son. Y lo que somos muy bueno. Está muy bueno. Es muy bueno. Y no, como lo que no somos, soy un partido, no tiene bastante, pero sí. ¿Cuánto tiene de paso atrás un empate? ¿Cuánto tiene de paso atrás un empate de sumar? Depende del objetivo que pones de cara al cuarto puesto. Es verdad que solamente habrá que sumar de tres en tres. Igual de cara a ir a Europa es un punto más y estamos más cerca. El objetivo era ganar los tres puntos. Hemos sacado uno y no nos vamos contentos. A partir de ahí tampoco hacemos más valoraciones. Gracias. ¿Cuánto tiene de paso atrás un empate? Gracias. 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 Gracias.